Expertos de los Ministerios de Salud, Justicia y Paz decidieron levantar las medidas sanitarias para la mayoría de los centros penitenciarios que fueron afectados por el brote de paperas, dos de estos en el Cantón de Pérez Celedón. Se trata del Centro de Atención Institucional Antonio Bastía de Paz y la Unidad de Atención Integral. Hace tres días no presentamos casos y hemos decidido levantar las órdenes sanitarias en la mayoría de los centros penitenciarios afectados. Todavía nos quedan algunos centros penitenciarios con restricciones y órdenes sanitarias, pero que serán evaluados en el transcurso de esta semana. A la fecha, más de 30.000 personas se han vacunado, que incluye toda la población penitenciaria, policía penitenciaria, agentes del organismo de investigación judicial y administrativos del sistema penitenciario de Costa Rica. De esta manera se vuelve a la normalidad las visitas y demás actividades en estos centros penitenciarios.